Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, garaje para dos carros independientes cerrados. La entrada de la casa, tiene piso de cerámica. Esta es la primera pieza con el primer baño. Tiene aquí el piso de cerámica. Este es el primer baño que sirve como baño social. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Aquí se puede colocar lavadora y secadora. Aquí puede tener un comedor. Aquí está la segunda pieza con su closet, con su ventilador. Y esta es la pieza principal que tiene un closet gigantesco de lado a lado. Tiene un closet grandísimo, completamente cerrado. Esta es la pieza principal con sus ventiladores, con su baño, con baño privado. Este es el baño privado con todo. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. La podemos de pronto hasta financiar. Este es el baño privado con el baño privado. Este es un anay completamente cerrado, con maldosa, con todo. Esta unidad tiene piscina, tiene juegos de niños, es unidad cerrada. Tiene todo lo que usted necesita. Está cerca de la 41, cerca de los centros comerciales, a 15 minutos de las playas, a 2 horas de Miami y a 2 horas de Orlando. Vivo aquí como un rey. Llamé a Sergio Jaramillo. 2.39 6.45 60.17 Su real de confianza, pasan tres basuras, criminalmente por aquí. Llámenos. Esto está en la vista. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete y dale like. Contáctese con nosotros para ayudarle a comprar la casa de sus sueños al mejor precio. Sergio Jaramillo Realtor al 239-645-6017 O al 239-440-4104 Edwin Realtor al Realtor al 179-733-725-27 O a 649-635-29 007-183-845-7048 8 12 14 14 16